¿Qué tal? Hoy les presento una crítica fast, un conejo de tiempo completo que hace video ya está dando su opinión o bien haciendo una que otra crítica a x usuario, también que es realmente bueno a la hora de expresarse, sin embargo, sufre de una gran mediocridad y gracias a esto que cuesta disfrutar lo que sube hoy en día y voy a dar los puntos del por qué digo esto, así que vamos. Hay videos donde dices lo obvio, por ejemplo en este donde dices, oh, no todos podemos disfrutar de la cuarentena, es obvio, no somos comunistas y te gusta atacar a usuarios solo porque todo el mundo lo está haciendo. Ah, sobre la crítica a patos donde te fue bien, en cuanto a visitas me refiero, ¿no se te ocurrió mejor idea que volverla a reutilizar en otro video solo para decir lo que te gusta de ella y hacer una revisión de chistes? Pero bueno, no todo lo que haces es malo, tienes videos que sí son interesantes como el de Apple, los hackers, que es un furry y sobre las funas que logran aportar algo. Otra cosa que mencionar es que lamentablemente tiene que haber polémicas o temas que todo el mundo esté hablando para que subas un nuevo video. Sería mejor que subas más videos de temas poco conocidos pero muy interesantes, lo cual ya has hecho. Su edición es muy floja llegando a ser monótono, si comparamos un video viejo tuyo y uno actual podemos ver que la única diferencia es que no utilizas el mismo gameplay de fondo. Esto se le puede entender a alguien que está aprendiendo a editar pero tú llevas más de 3 años editando y subiendo contenido que a esas alturas ya deberías de saber algo más. No obstante lo único que puedes hacer es llevar un gameplay al editor y poner encima imágenes de lo que vas a hablar. Y todo esto se debe a que no te gusta editar dicho por ti mismo. Tú por el mismo motivo por el que yo disfruto, estar en YouTube. A mí no me gusta mucho editar, la fama es algo con lo que espero. Realmente esperar meses un nuevo video y solo ofrezcas esto, deja mucho que desear, como en este video que es el más reciente que se mira más como un podcast. Por favor, deja esto a la gente mediocre y sal de tu zona de confort y trata de variar más la música de fondo. Con esto no te estoy diciendo que seas un pro a nivel magistral, no, solo te digo que no seas tan perezoso. La verdad, estos videos tienen la misma calidad que los videos rápidos y hechos a prisas. Eres muy bueno en cuanto a narración, llegando no solo a entretener, sino que logras agradar con tu voz y tu forma de expresarte. Se puede entender bien lo que tratas de decir, también que le pones emoción, pero cuando apareces en cámara con la mascarilla, logra afectar la calidad del audio. Como decía, esto me cambió por dentro, me cambió la vida y cambió la forma en la que veo el mundo. Ahora tus opiniones subjetivas pueden convencer a los demás de que sean parte de ese pensamiento, lo cual está bien porque tu canal es de opiniones a pesar que no lo dices, pero lo dejas en claro. Buen trabajo en eso. Buen trabajo en el video. Me despido de todos ustedes, bye.